FULL PARTY DISCOMOVIL TE PRESENTA EL MIX NAVIDEÑO 2023 MEZCLADO POR GYM DJ Y VALMORE DJ PARTY DISCOMOVIL TE PRESENTA EL MIX NAVIDEÑO PARTY DISCOMOVIL TE PRESENTA EL MIX NAVIDEÑO PARTY DISCOMOVIL FULL PARTY DISCOMOVIL PLEN NAVIDEÑO ES CABRLES También lo componentes que tienes que hacer Encuentrarlas Dame tu cosita Azuga Dame tu cosita Ay sopa Dame tu cosita Dame tu cosita Ay sopa Ellos lo saben que no estan estando Ayer yo visité La carcel Y en una de sus sentas Solita Solita Y en una de sus sentas La carcel Déjate ver Dime si va pa' la calle bebe Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Balmore DJ Mi amor A la calle bebe Yo paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel y mientas Te calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es mas cabrón si tu te sueltas Mi amor Rap Veracito de mi vida Veracito de mi vida Te quiero tanto Ay 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 Mi amor Pedacito de mi vida 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 ¿Dónde está lo que fuma marihuana? El chombo tiene un abogazo Con el celular Con el celular Con el chombo El chombo Tiene un nuevo brazo Con el celular Con el chombo Vaya Vaya Aló Vaya 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 Chombo Vaya 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 Se me perdió la cadenita A 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 ¡Feliz Navidad! 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 Tú te nacidas de mi gallito, y de gallito no tienes nada Tú te nacidas de pellonero, y de pellonero no tienes nada Tú te nacidas de mujeriego, y de mujeriego no tienes nada Tú te nacidas de macho men, y de macho men no tienes nada Tú te nacidas de mi hombrecito, y de hombrecito no tienes nada Tú te nacidas de mi gallito, y de gallito no tienes nada ¡A que respeto! Tú querías cumbia, coge cumbia, pero con requejón. Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes quién es los 17 años, es convencita, única, es mi novia. Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes quién es los 17 años, es convencita y ya es mi novia. Amos su inocencia, amos sus errores, soy su primer novio, su primer amor. Amos su inocencia, amos sus errores, soy su primer novio, su primer amor. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada. Tomo un camino, se vea tu estén, me rezo, con reza, quizá tu amor. Ya es mi miedo, si no me temen, la tira, se quiera si se siente. Que eso es el amor, que eso es el amor, que eso es el amor. Un, dos, tres. Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti. Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti. Te mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti. Te mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti. Si tú me despreciaste, por qué hoy te tienes que burlar. Si tú me despreciaste, por qué hoy te tienes que burlar. De la que jamás se ocupó de ti, Dios me está queriendo a mí. De la que jamás se ocupó de ti, Dios me está queriendo a mí. Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír. Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman. Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír. Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman. Pretenciosa, creída, ridícula Full Party Disco Móvil te presenta El Mix Navideño 2023 Mezclado por Jim DJ y Balmore DJ Aguanten ahora Ahí 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 Así Última, mamita Oh 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 Hey 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 Mira, DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Aquí la vamos a montar. Vamos a montarla. Vamos a montarla. Vamos a montarla. Lo tenemos temblando. Ahí. Así. Aquí la vamos a montar. Ahí, 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 ahí. Aquí la vamos a montar. Ahí, ahí. Mira, DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Tra, 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 dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Deja, cuantos engaños yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal. Mi corazón ya está cansado de tus mentiras, por eso hoy se los vengo a dejar. Barato, yo vengo un corazón, barato, porque a mí me engañó, barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, yo vengo un corazón, barato, con esperanzas de amar, barato, ¿quién me puede ayudar? Barato, yo vengo un corazón, barato, con esperanzas de amar, barato, con esperanzas de amar, barato, con esperanzas de amar. A mí, díjate que volvieros, que no lo sabes, tú mieros La cora leche, monta tu cora leche, la cora leche, monta tu cora leche La cora leche, monta tu cora leche, tu cora leche Quiero saber cómo es, así chiquita, bien apretadita Y cuando tú estás ganchas, se asuma un poquito Me reza bruta por tu rechiquitita Cómo te quiera metido la cora, cómo te quiera metido la cora La cora leche, monta tu cora leche La cora leche, monta tu cora leche La cora leche, monta tu cora leche Quá quete, quá quete, quá quete Horrible. Bicasita, quimola este no es el track al del mercado de sinola. Si tiene machas, ما cita y traca cola. Hola, ella me saluda y Duco tola. Le dije, ven, vamos, va a bailar el Colet's. Tu son nuevos bailes mamí, ven, this is recovery. Tonto, eres todas chico sin ti sin multa. Yo quiero ver como te mueves del culo Oye mujer Lo que has provocado de mi No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Porque yo haría por ti Yo te amo Tú me has el corazón 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 Me hace el corazón Me hace el corazón Si me das amor Te reparto amor Si me das amor Te rebota Somos de la noche, hoy fuimos de Rusia Hoy voy a los locos, ustedes me conocen ¿Dónde, dónde tengo? ¿Qué se lo gocen? ¿Saben quién es Barbie? No empezó hasta José Y yo no te complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico Me hace el corazón, me hace el corazón, pum, 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 pum Me hace el corazón, me hace el corazón, pum, 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 pum Primero ponte de frente, de espalda, date un paso, hasta abajo Dale pa' arriba, dale pa' un lado, tengo una idea ¿Por qué no te pones en cuatro? 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 ¡Ay, ay, ay! El hombre es como el oso y el cara más feo, más hermoso por eso a mí no me importa el mami ser tan connoroso El hombre es como el oso mientras meto arte o tanto Por eso a mí no me importa que usted sea tan connoroso El hombre es como el oso Y el cara más feo, más hermoso Por eso a mí no me importa el mami ser tan connoroso ¡Dilega el mundo! Él te ama y te adora, lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que está loca por mí A ti te gusta lo malo, irte a fuego conmigo El pelo te alo, estoy que te bendigo Aunque tú eres pecado, voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote, ya voy de camino Hoy yo voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Hoy yo voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se viene azul a azul con este baile que es una bomba Yo, te di todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse dispuesta a tus pies Y también solo conmigo es una parada de ahora, baby Muñeca, porque eres tan esquiva, muñeca Muñeca, porque es que te cortas así Muñeca, porque eres tan esquiva, muñeca Muñeca, porque es que te cortas así Y hicimos una vez, un pacto extragrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú era para mí Que yo era para ti Todo para las buenas, todo para las malas Porque no sé hasta el fin A ti te te olvido Más triste que el amor Tan triste como piel Tan puro como el agua de mi delante Por eso es que me voy Y no me da todo lo que te pasa Que tu amor es daño del cariño Que ya ves feliz Y por eso, golpe con golpe yo pago Te supo un beso de huevo ¿Cómo quieres que te quiera cariñito? Si de tu amor no me gane un poquito Cuando yo te miro te hacés la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Que le den cumbia a la gente Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Prilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de aguardiente Pa' sacar las traigas de la monta Que le den cumbia a la gente Ya tengo otro continente Que me lo bailen como pariente Que le den cumbia a la gente Ay, que rico se siente Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve Esto es para que disfrutes Pero sin acoses Los discretos saliendo del closet Cumbia pa' que muevan Cumbia pa' que gocen Pa' bailarla por el día y después de las doce Baila pegadito pero sin evitar troce Movimiento dame lo que tú ya lo conoces Yo sé que esto es cumbia buena Y que te encanta como suena Por lo menos, mamá, tú lo reconoces Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Prilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente Ya tengo otro continente Que me lo bailen como pariente Que le den cumbia a la gente Ay, qué rico se siente Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve Es presentarles A los ángeles azules ¡Sabrosura! ¡Ya, ya! Yo, 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 yo Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mí el candor Eres para mí la diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mí el candor Eres para mí la diosa Te quiero hasta el infinito Pa' 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 Arriba, pa' abajo Lento, lento Arriba, pa' abajo Lento, lento Arriba, pa' abajo Lento, lento Y si se pone de pan Después que quiere Toma, dale, toma Dale, toma Toma, toma Toma, dale Toma, dale Toma, dale Te gusta esto? Pues entonces dale Toma, dale Toma, dale Toma, toma Toma, dale Toma, dale Toma, dale Pongo un clavo y un martillo y... Crábala, 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 crábala Vale, a que se floje No lo piense, dale duro y... Crábala, 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 crábala Un movimiento sensual, un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, suavecito para abajo, para abajo, Para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, 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 sensual Un movimiento sensual, sensual Un movimiento muy sexy, sexy Un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así, así, así Así todo el mundo, una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba